Hola chicas, buenos días. Ya van dos días que me quedo aquí, porque cuando me estoy a punto de irme, Aron me dice, no te vayas, no te vayas, no me dejes solo. Entonces le digo, ok, fine. Y vengo y me acuesto aquí en el sillón y me pongo esta cobijita. Normalmente, este es donde yo me duermo, este de este lado. Aron se durmió de este lado hoy, bueno, ayer aquí. Y yo dije, ay, ¿dónde me acostaré? Y me acosté aquí. Me acosté de este lado. Bueno, entonces, por si no saben, tengo con ese espejo cuatro años. Cuatro años. Pero ese espejo, ¿cuánto de pesado? Me acosté aquí, me acosté aquí, y toda la noche estaba pensando que se me iba a caer el mendigo espejo. Y pues nunca me, no, no concibí, no concibí el sueño bien. Porque me levantaba y decía, se me va a caer en los pies. Y yo pensando, si se me caen los pies, puede que me quebre un pie, puede que me fracture un hueso. O sea, todo el, tocas toda la noche. Y ahorita son, no sé qué, las siete de la mañana. Y dije, ¿sabes qué? ¿Qué tiene aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? Ya se fueron desde las tres y media de la mañana. Lárgate, Karen. Y la verdad, me voy. No dormí bien, número dos, estaba todo el tiempo paniqueada pensando que se me iba a caer ese, ese, esa cosa en el cuerpo. O sea, es que está pesadísima, no, 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 no tenía ni idea. Y decidí mejor ya irme de aquí. Pero o sea, ¿quién me manda? A ver, díganme ustedes, ¿quién me manda? Soy tremenda, me cae. Pero yo también, porque ya me iba y ya no, no me deje solo. Ay, ok, me regreso con mi cobijita. Porque con esa cobijita, parezco niña, chiquita, bebé. De verdad, donde quiera ando. Es decir, Kali, pero me la presto un día y ya no la suelto. Me da mucho como comfort. Me gusta tener esa cobija, no sé por qué, qué raro, pero... Y me regrese, dije, bueno, ya me vine, me acosté aquí. Dije, porque ya me va a caer en la cabeza, me muero, me mata. Yo pensando, ¿no? Y dije, mejor los pies. Entonces, pero yo he pensado, si se me cae arriba de un pie, me va hasta a partir el pie. Entonces, o sea, yo así, así, así como una loca. Y estaba así, está hecha como cuando, así con los pies todos hechas bolita aquí. De miedo de que se me fuera a caer arriba de los pies. Ay, no, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué noche la de anoche? ¿Qué me pasa, chicas? ¿Qué me está pasando? Ojalá y ustedes me pudieran decir, ¿qué te está pasando? Y luego me dicen, Karen, me dan muchos consejos. Me dicen, si quieres tomarte un tiempo. No, chicas, yo no puedo tomarme un tiempo de YouTube. ¿Saben por qué? Porque por lo menos estar así con ustedes, leer sus comentarios, escuchar sus consejos, escuchar sus... Bueno, escuchar, leer sus comentarios, leer sus consejos, leer todo eso. Para mí es estar socializando con alguien. O sea, en serio. ¿Se imaginan sola aquí? Sin nada. Sin mi mamá, sin mi hija, sin mi nieta. Y luego, luego ni siquiera sin blogs no podría. De verdad. Ustedes, al leerle sus comentarios, ay, me siento como que en verdad sí estamos interactuando. No, si yo no subiera a luz, yo creo que me sentiría sola, sí. Y ahora sí, completamente sola. No, 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 no. No puedo, chicas. Entonces, yo necesito tener algún contacto, aunque sea con ustedes. Pero bueno, nada más les quiero decir lo que pasó. Buenos días por la mañana. Bueno, ya es súper tarde, son las 10 de la mañana. Pero decía que ya estoy levantada. Pero me voy... Me iba a preparar un cafezucho. Pero las aguas están en la venta. So. Voy a hervir agua. Espérame. Este es chelví. Vamos a hervir agüita. Todavía no les hago ruido los de arriba. Que descanse. Que duerman. Porque siento tan feo que... Que se tienen que levantar todos los días temprano. Se merece un descansito. Que descanse. Amén. 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 Pero primero voy a ponerme a lavar este. Bueno, voy a sacar mi copia porque no la he sacado de la lavadora. La voy a atar. So this is the final product of the Tres Leches. So delicious. I have a lotion and a scrub. You guys should take my Target card. I had $30. Girl, you won't tell us nothing. Well, whatever it's funny. Can I buy some Tali? Okay, Tali, because she was in the car. You're about to stop. So don't ever say I'm the assistant. A ver, a ver, pruebalo. Ahí está, agarra un teledor. Does it taste like Tres Leches? Estoy preparando unos sopes, bueno, ahorita la carne, para hacer unos sopes de bistec y de frijolitos. Puse frijolitos tarde, pero los puse. Y ya no pongo mucho. Fíjense que antes era yo de las que ponía muchos, muchos frijoles. Y luego sentía como que sí se me quedaban o no se me terminaban. Y entonces dije, ya voy a poner poquitos y que se vayan acabando. Que al cabo pongo yo, a mí poner frijoles no se me dificulta nada, 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 nada. Es muy... Ay, no, todo lo es falta. Creo que los puse muy tarde. Voy a tener una hora. Una hora. Esta liana se salió a practicar fútbol, pero empezó a llover. Y mira. Vean. Empezó a llover y ya. Y mejor se metió. Estaba leyendo un comentario donde decía, decía, Karen, que una persona que se atrevió a decir... Déjenme traer... No quiero mentir. Vamos a ver. A ver. Vamos a leer exactamente. Lo que... Y ya no lo voy a encontrar. Pero por qué no. Espérame, chicas, espérame, 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 espérame. Una persona dijo, ¿por qué te siento tan triste siempre? Me gusta mucho ver tus videos, pero me siento triste de verte así, como deprimida. Trata de estar más tranquila, tómate tiempo para ti. La casa a los hijos, a la familia es una carga muy pesada, pero ellos también deberían ayudarte. Están grandes. Así tú tomarte un tiempo para ti, haz lo que te gusta, hazlo un poco. De verdad, es justo, necesario. Muchas veces como más se deja uno al último. O sea, me lo dicen buena, buena, buena onda. La verdad, un comentario genuinamente siendo un comentario en buena onda. O sea, y muy bonito. Saludos desde Costa Rica. Y después le digo, por eso a veces no les grabo, creo que la mayor parte no me siento al 100. Espero que muy pronto me sienta mejor y nada, es para siempre. O sea, yo le digo, ya, aquí los culpables no son mis hijos, los culpables, el culpable no es Aarón. Aquí la culpabilidad es mía, estoy en depresión, es algo que no sé qué, espero pronto salir de ello. Pero las personas que no lo padecen, pues obviamente no lo van a entender, las personas que sí, sí. Entonces, yo le comenté este, tampoco groseramente, simplemente diciéndole, pues que, que por eso a veces no les grabo, por eso a veces no les subo videos seguidos. A veces son videos de tres días y son pedacitos de cada día, ustedes saben. En fin. Y luego dice otra persona. Ah, me dice aquí, dice, dice, hola, ella le está creo que diciendo, respondiendo a la persona que me dejó ese comentario. Y dice, yo a veces quisiera poder decir, decirle lo mismo que tú le dices a Karen, pero no me atreví porque he visto que Karen se disgusta cuando uno trata de darle un consejo. Karen de volada interpreta que le estamos atacando o juzgando, siento tanta pena cuando Karen manda mucho a Sammy. Ejemplo, Sammy tráeme agua, Sammy a la comida de despensa, Sammy limpia la hielera, no es, eso lo veo muy mal porque sus tres jovencitas, porque no las manda como a Sammy. Sorry Karen, espero que no te ofendas por mis comentarios, solo trato de ayudarte y, ¿por qué? Bueno, quiso decir por qué, atención a lo que te está diciendo es la verdad. Por eso leo que has perdido muchas personas que te seguían. Ya ves Karen, yo te leo desde hace como cinco años, creo que sí me recuerdas Karen. Eso me quiso decir que, eso me quiso decir, pues ya leyeron. Entonces, ella, ella, esta persona me quiere decir que, que yo como que siempre mando a Sammy a hacer cosas, ¿verdad? Y que me han dejado de seguir personas porque yo no aguanto la crítica pesada. Porque siempre es disfrazada en crítica constructiva. Cuando yo sé lo que, yo sé la definición, sé distinguir entre las dos críticas. Yo les voy a decir una cosa a las personas que piensan de esta manera. Aunque digan en otros comentarios o en otros canales o en otros lugares, oh, you know, ya dejamos de ver a Karen por eso y lo otro, yo entiendo. ¿Y saben por qué? Porque yo misma veía a vloggers antes que a mí me encantaba su contenido y hubo un tiempo que yo no veía a nadie. Es más, el día de hoy no veo a nadie. No me meto a YouTube más que para yo genuinamente contestarle a mis suscriptoras, estar interactuando con ellas. Porque la verdad, no tengo chance. Tal vez que si tuviera chance lo haría. No tengo chance. Entonces, se imaginan, se imaginan. Yo, que tengo 20 mil suscriptores. Antes me veían 4 mil. Ahora tal vez me ven 3 mil, 2 mil. Había otras que las veían hace 2, 3 años. Medio millón de personas. 300 mil vistas en 2 días. 100 mil vistas en 2 días. Ahora, ya no tienen las mismas vistas. Pero es porque la gente evoluciona, la gente cambia. Y yo sé que hay muchas personas que me dejaron de seguir, pero está bien, yo comprendo. O sea, les digo, les pasa lo mismo que a mí. Yo he dejado de seguir a muchas vloggers por cualquier cosa. Más que nada por falta de tiempo. Pero a veces simplemente las dejas de seguir y quieres, antes en busca de algo nuevo, ¿no? Y hay una familia que siempre les he hablado de esa familia, que son ellos, ella es filipina y él es de Japón. Y yo los he visto por años. Estoy hablándoles desde que están embarazadas a mí. Y siempre regreso a verlos porque me encanta. O sea, no los veo seguido, pero de repente cuando un día que te regrese los veo. Y no por eso quiere decir que ellos, su contenido de ellos ya no sirva o que yo me creo más y no los quiero ver. O sea, no simplemente la gente cambia. Yo no tengo el tiempo de verlos. O tal vez ya no me interesa mucho de la manera que ellos viven y ante sí. Y está bien, aquí en mi canal de YouTube van a estar las personas que van a estar. Y las que están, se los agradezco. Y las que no están y algún día vuelvan otra vez, también se los agradezco. Yo no estoy aquí para, obviamente, estar forzando a nadie que esté aquí. Yo estoy sumamente agradecida por las personas que están aquí. Porque si no les he dicho, si las personas nosotros aquí, pues no somos nada en YouTube. La verdad. Es lo que es. Pero al igual, miren. Si yo les subo un video que sea un video, oh, me voy a dejar de Aarón. ¿Verdad? Van a venir todas. Todas, todas, todas. Hasta las que nunca me han visto. Y las que se fueron, van a volver a venir. Porque les gusta ver ese tipo de contenido. Yo veo vloggers que no las ven, se apagan y de repente dicen, me dejé. Y todas van a empezar a comentar, a decirles, a darles consejos o sus opiniones o lo que tú quieras. Pero si es algo, si es algo que traiga como, así como que, no, no. Si es algo que sea como, si es algo que sea controversial, las personas van a venir. Aunque te hayan dejado de ver. Y yo no puedo estarles dando este contenido porque no lo tengo. Yo, mi vida es una vida diaria. Y desafortunadamente he estado cayendo en un, en un hoyo donde les digo, no me puedo salir. Me siento de presidad la gente, la mayormente del tiempo. Pero, también siento que hay algo que les puede dar tal vez algo, tal vez a que aprendan algunas personas. De que a pesar de que me he sentido deprimida, de que a pensar que lloro algunas veces. De a pesar que me siento de cierta manera. Sigo adelante, sigo limpiando, sigo atendiendo a mis hijos, sigo siendo la mejor mamá que yo puedo ser. Sigo siendo el mejor ser humano que yo puedo ser. A pesar de cómo me siento mentalmente. Eso es lo que yo les quiero tratar de, de, de proyectar. Obviamente, es que siento que YouTube es tan, es tan a veces, es que yo no, yo no puedo creer que toda la persona sea color de rosa. Y hay algunos canales que se ven que sea color de rosa todo el día. Todos los días. Y no creo que esto sea la verdad. La verdad no lo creo, pero a lo mejor estoy mal. A lo mejor sí, hay personas que viven felicidad todos los días. Obviamente que debes escoger ser feliz todos los días. Y sí, pero siento que siempre, que algún día va, no va a ser tan feliz. Pero, anyway. Entonces, simplemente yo les comparto mi realidad. Y tal vez que veo que a lo mejor a las personas, a lo mejor a las personas no les gusta que sea tan real. Tal vez tengo que ser un poquito más mentirosía. Como que tengo que aparentar que estoy feliz. Tengo que todos los días ser, dibujar una sonrisa aunque no la tenga. Y decir que todo me agrada y que la vida es color de rosa. Y entonces tal vez así puedan decir, wow, Karen, que has cambiado para bien. Y tal vez tampoco contarles mis penas. Y tal vez de esa manera, ustedes piensen que... Ah, no, no sé, no sé. Tal vez de esa manera, pero no voy a estar siendo yo, ¿verdad? Simplemente va a ser una Karen falsa. Pero tal vez es lo que quieren las personas. No lo sé. Claro, no sé. Yo sé que hay veces que van a decir... Cuando me dicen, Karen, ¿por qué se te ve así tu cabello? O sea, ¿por qué no te lo pintó el señor de acá? Ah, tienes razón. Ay, sí, es cierto. Tienes razón. ¿Por qué no me lo pintó de acá atrás? Y no me están diciendo, ay, qué hermosa que ves con este cabello. No, me están diciendo que por qué no le dije que me lo pintara. O sea, hay cosas que yo... Que no siempre me las dicen en un tono de amor y dulzura. Pero yo sé que me las dicen en buena onda. O sea, también sé distinguir. Entonces, a eso voy. No todo el tiempo quiero que me digan cosas buenas. Pero sí quiero que me brinden ese respeto que yo también les doy. Porque siento que al estar aquí contándoles mi vida día a día... Y ya tengo callo en esto. Ya tengo mucho tiempo haciéndolo. No quiere decir que yo tenga que permitir que las personas me vengan a imponer mi vida. O lo que tenga que hacer. ¿Cómo lo debo de hacer? No. No lo voy a permitir. Porque no son quién para decirle. Tienes que hacer esto o tienes que aceptar lo que yo diga. Si yo digo que tus hijos no son buenos hijos, tienes que aceptarlo y dejar mi comentario. No. No, no lo voy a permitir. Y mis hijos sí son buenos niños. Les digo, y les vuelvo a repetir. Yo les grabo 30 o 35 minutos de 3 días, de 4 días, de una semana, de 2 días. No saben en realidad lo que pasa día a día. No saben que... La verdad, a mí Sammy... Tal vez lo único que me ayuda es a acomodar la despensa. Y si él pasa y le digo que me pase agua, me la va a pasar. ¿Y por qué no? O sea, no entiendo cuál es el problema de eso. Mis hijas normalmente siempre están aquí ayudándome a hacer de cenar. Y me sorprende que esa persona no vea esas partes. Cuando las niñas recogen la casa. Cuando las niñas me ayudan a hacer de cenar. Todo eso me sorprende. De verdad. Si se dice que me ha seguido por tantos años y qué es y qué es el otro. Me sorprende que no haya visto eso. No tenemos por qué dejar las cosas que nos hagan sentir mal. O las ofensas disfrazadas. No tenemos por qué. Nadie, ni ustedes, ni yo. Nadie merece dejar eso. Esa... Esa... No sé. Esa... Ese comentario que te hace sentir mal. Solamente para que digan... Oh, Karen se aguantaba. Karen se aguanta lo que le dicen. Sí, mira, ella sí deja porque el ataque no. Y yo les... Miren, ¿quieren que les diga la verdad? Si yo les dejo comentarios negativos, mi video va a ser más dinero. Se los... Se los garantizo. Si yo dejo cuatro o cinco comentarios negativos, pero eso a mí no me importa. El dinero es importante. Más no es lo más importante. La vida no es una carrera. La vida no es una competencia. Hay que llevarnos tranquilo en todo. Entonces, está bien. Prefiero retirar los comentarios que me están agrediendo, que agreden a mis hijas. Porque han llegado a niveles de agredar a mis hijas. Y los tengo que retirar porque aunque ese video no tenga buenas vistas, yo no lo voy a dejar simplemente para que yo suba en dinero. Y que al yo filtrar todo lo malo, genero menos que cuando dejo lo malo ahí. Entonces, para esto yo les digo, en realidad, a mí no me interesa hacerme famosa en YouTube. Sí me gustaría llegar a poder estar transmitiéndole por medio de este canal a más personas. Tal vez, tener más personas que me conozcan. Porque genuinamente me importan las personas. Cualquier persona se puede hacer viral. Y eso no quiere decir que sea una superestrella. No. Entonces, eso a mí, la verdad, no me interesa. Eso a mí no me interesa. Yo no busco fama. Simplemente busco seguir mi, la verdad, si quieren que les sea honesta, mi verdadero objetivo es seguir con las personas que siempre han estado ahí para mí. Que siempre me dejan sus comentarios con buena intención, con buen corazón. Y que genuinamente me quieren y que yo lo puedo hasta leer por medio de sus palabras que me escriben. De verdad. Hasta por medio de sus palabras yo lo puedo identificar. Porque se nota. Entonces, era todo lo que les quería comentar. Entonces, por si ustedes no ven que yo dejo comentarios negativos. Simplemente porque no me interesa estar generando más dinero a costa de la negatividad. Y esa soy yo. Cada quien. Y cada cabeza es unido. Las personas que están aquí se los agradezco muchísimo. Y las que no están aquí, de igual manera, gracias por haber estado aquí. Y gracias por haberme apoyado el tiempo que sí estuvieron. Pero la vida sigue. Y la vida evoluciona. Y está bien cambiar. De contenido. De bloguera. Y está bien de cambiar. El cambio siempre es bueno. Siempre, siempre va a ser bueno. Y cuando primero... A veces ves y dices, no, ¿cómo puede ser este cambio? Después verás que sí será bueno. Entonces, con eso les dejo. Déjenme seguirle aquí a los trastes. Y ya me voy a poner... A ver si ya están mis frijoles. Pero quería dejar eso ahí como aclarado. Y una vez más, gracias a las que de verdad siguen aquí conmigo. Ahí están los sopes de Aroncito. Listo. Y no hice salsa, pero compré esta. Vamos a ver qué tal sabe. Se llama... ¿Cómo se llama? Porque no alcanzo a leer. Salsa Yula. Esos sopes estaban bien buenos. Lo único que no preparé fue salsa. Pero quise probar esos que había traído. Dije, you know. Dije, para comenzar a facilitarme la vida. Entonces, la verdad que sí hizo falta la salsita verde. Esa salsita que uno prepara. Más como natural. Sí, sí me hizo falta. Pero definitivamente... Muy rico los sopes. Los frijoles me quedaron bien ricos. Y ¿saben qué? Normalmente cuando yo preparo frijoles. Les pongo muchísimo ajo. Muchísimo. Muchísimo ajo, créanme. Muchísima cebolla. Y esta vez me la llevé bien tranquila con el ajo. Le puse sí mitad de cebolla. Y le puse tres ajitos nada más. A la hora de cocer los frijoles. Y a la hora de freírlos. Solamente le puse aceite. No le puse ajo. No le puse cebolla. Sí le hubiera echado un jalapeño. Pero no le puse, se me olvidó. Pero me supieron bien ricos. Hasta Aarón dijo, ¡ay, qué ricos frijoles! Y dije, ¡ay, güey! Y ahora que no, me esmeré tanto. Y eso era por falta de ajos. Ya no tenía ajos. Entonces dije, bueno, se los echo a la cocedera. O se los echo a la hora que los fríe. Y dije, ¡ay, mejor a que se cozan con ajito! Así es que me supieron más ricos, la verdad. Hasta me los comí así, con frijolitos. Ah, perdón, con quesito fresco. Y salsita. Y miren así. Cucharadas bien ricos. Aarón ya tuvo que comprarse un nuevo láser. Porque el que tenía se descompuso. Los dos, ¿vean? Al mismo tiempo. Exacto y ya. Y ya tienes un nuevo láser. Miren, feliz y contento. ¿Y eso qué es, Aarón? Pues viene como con más cositas, ¿no? ¿Más moderno o qué? No, no mismo. Sí, pero los otros no tenían ese. Sí. ¿Ostos lo tenían? No, no tienen. Está muy grandote. Es pedrote. Ay, niña, ¿vas a cenar? La carne. La carne. No, no. La carne. No, no. No, no. No, no.